En un fuerte operativo en el barrio Comuneros, la policía logró recuperar una motocicleta que había sido hurtada por dos menores de edad. Después de una fuerte persecución, los menores fueron apredidos y en su poder se les encontró un revólver calibre .38 de color gris y su respectiva munición. Los dos jóvenes fueron llevados a Palmira y puestos a órdenes de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y en otro operativo, una joven menor de 15 años también fue aprendida en el mismo barrio con varios elementos hurtados como computadores, celulares, DVDs y 224 papeletas de bazuco más 19 mil pesos fruto de la venta de estupefacientes. La menor también fue puesta a órdenes de la Policía de Infancia y Adolescencia de Palmira. Como resultado de los planes realizados, ordenados por los señores comandantes de distritos y de departamentos, se logró la aprehensión de dos menores de edad, los cuales traían consigo una motocicleta hurtada y un revólver calibre .38 con munición para el mismo. Eso fue tipo 9 y media de la mañana, posteriormente a las 11 horas, un procedimiento también por información de la ciudadanía, se logró la persecución de los personajes que están hurtando en el barrio comunero, que tenían a la comunidad, la tenían amigrantada, se logró la aprehensión de una menor, la recuperación de unos elementos como computadores, DVDs, la incautación de 224 papeletas de bazuco, igualmente 19 mil pesos producto de la venta de estos insumos. Las personas que fueron atracadas en el día de ayer, en los días anteriores, ya manifestaron que esos elementos son de ellos. Los primeros, los del revólver, nosotros teníamos la información en el barrio comunero, ya que las personas tan cansadas de tanto hurto, tan cansados de la micro extorsión, nos dieron la información, empezamos a trabajar de la información, observamos a los menores, emprendieron la huida y en la huida se cayeron de la moto, como resultado de la incautación de un revólver calibre .38 que llevaban consigo mismos, igualmente la motocicleta era hurtada. En el segundo operativo, desde las 11 de la mañana, lograron escaparse tres individuos, e incluso hubo intercambio de disparos, pero se logró la aprehensión de la menor, con los resultados antes descritos. Ellos serán puestos a disposición de la autoridad competente, de igual manera nuestra obligación es aprenderlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente y darle su buen trato. Diciembre, enero, todo el año, mientras nosotros estemos aquí, mientras Pradera tenga esta policía, vamos a seguir insistiéndole. Y el mensaje a los delincuentes es que se vayan de Pradera, se vayan de Pradera porque la policía no está dispuesta a que ellos hagan nido aquí en este municipio. El comunero lo estamos recuperando, mano dura con los delincuentes, información que nos den, información que le estamos llegando. Y el mensaje para las personas de bien que nos sigan informando y el mensaje para los delincuentes que nos dejen su delinquir. Igualmente, nosotros como policía estamos dispuestos 25 horas de las 24 horas del día para combatirlos.